Denzel Washington, o más precisamente su personaje en la más reciente película Gladiador 2, que no sé por qué hay una Gladiador 2, es muy parecido al presidente electo Donald Trump, según el director Ridley Scott. ¿Es un intento por buscar publicidad gratis? ¿Ha sido el director víctima del síndrome de trastorno por Trump? ¿Es una estrategia para ganar relevancia en una discusión cultural que parece perdida para los goos de Hollywood? ¿Ve el director una necesidad real de vincular su película sobre gladiadores romanos con política actual? ¿Han tomado en cuenta los cineastas que seguir comparando los personajes ficticios con Trump le restan méritos narrativos a sus propias películas? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de esta afirmación, que cabe resaltar no es una afirmación superficial, ya que Ridley Scott ha dado detalles sobre los aspectos del personaje que supuestamente le hacen parecido a Trump. Así que creo que este video va a ser interesante, pero vamos por partes. Comparar a Trump con los villanos de las películas es una tendencia añeja en la industria del entretenimiento occidental. Para los productores de The Boys, su villano Homelander es Donald Trump. Para el supuesto nuevo guionista del live-action de One Piece para Netflix, su villano Guapo es Donald Trump. Maxwell Lord, de Wonder Woman 1964, supuestamente está inspirado en Donald Trump. Y así sucesivamente en el imaginario colectivo de Hollywood, Trump es la plantilla para sus villanos, antagonistas y personajes más egoístas. Pero este tipo de comparaciones tienen implicaciones que nadie está tomando en cuenta. Actualmente y desde las recientes elecciones, a diferencia de las elecciones anteriores, cuando supuestamente ganó Joe Biden, con 80 millones de votos, las celebraciones no han parado a causa de la victoria de Trump. La gente sale a la calle y festeja, las universidades se llenan de regocijo, el baile de Trump es sinónimo de felicidad. Vamos, que lo bailan hasta en Tailandia. Y básicamente la victoria de Donald Trump está siendo una de las cosas más celebradas en la historia moderna. Decir que todos estos villanos son Donald Trump o que comparten con Trump aspectos sumamente negativos, es lo mismo que decir que probablemente la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, está celebrando al villano final de las películas, pero en la vida real. Claro, quienes apoyamos a Trump no sabemos si al final será el villano, pero hasta ahora solo ha sido el villano de una historia mal contada, el lobo desde la perspectiva de la Donald Trump ha anunciado el nombramiento de Susie White como jefe de gabinete de la Casa Blanca. ¿Por qué esto es un hito? Porque White se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en toda la historia de Estados Unidos. La ex congresista demócrata Tulsi Gavar, que ha sido nominada por Donald Trump para dirigir la inteligencia nacional de Estados Unidos. Esta será muy probablemente la nueva secretaria de educación de Estados Unidos. Una de las cosas que tenemos súper contada en la Nú llamado Federación de los Madyes de México es sports de las mujeres y mantenerse biológicas a través de las mujeres. ¿Cómoemocemos que las mujeres puedan competir en un carrera uniforme en un del campo bienestar y sentirse segura cuando se trata de esta situación? Votar Trump, así que haganlo. No tienes problemáticas, ¡Gracias por ver el video! 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 En sus propias palabras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!